Va a sacar la pelota Nahuel Molina, recorremos el segundo tiempo, llegamos a 3 minutos La pelota viene para Molina, Molina la viene colocando para Depol Depol que va entregando para Messi, Messi la filta, atención puede ser esta Atención penal, penal, que dice el árbitro, marca la salida de fuera Cuando caía McAllister para buscar la pelota Y caía y quedaba lesionado Ahí vienen todos encima de McAllister La posibilidad para Argentina fue a buscarla Y termina definiendo en una aparición trepidante a la altura del punto penal Marcando finalmente el gol De esta manera Argentina encuentra en una jugada curiosa Donde parecía ser penal El gol que le permite sacar ventaja El gol que le permite ponerse 1 a 0 El gol que le permite gritar, el gol que desata la fiesta El gol que premia la celebración El festejo de Julián Álvarez Buscando a quien quedó sentido, quien quedó lesionado a McAllister Para abarcar el gol de Argentina Gol argentino, gol de Álvarez, gol tempranero Gol albiceleste, gol del campeón mundial que se pone en ventaja Y la pelota mete un pase espectacular El corte de justamente McAllister La salida del arquero crepó La falta Pero también la posibilidad de que la pelota le quede a Julián Álvarez Enseguida Valenzuela hizo la marca Como que la pelota, bueno, siguiera Y Julián Álvarez definió de pierna derecha Esto le va a dar tranquilidad a Argentina Que encuentra el gol en el arranque del segundo tiempo Bueno, la diferencia es con la categoría de un jugador como Messi Sino el pase que le metió a McAllister Más allá de que se lo llevó puesto crepó Y el oportunismo de Julián Álvarez que le quedó Todo el paronama para resolver Y ya en el arranque del segundo tiempo Argentina encuentra soluciones Julián Álvarez Y el primer gol del actual campeón del mundo Sport 890 En Estados Unidos Copa América Está ya en el tramo final El juego parece definitivamente Haber bajado los brazos Canadá Que tuvo alguna oportunidad Y Argentina no lo supo definir No lo supo rematar tampoco Fue el duelo de las imprecisiones A la hora de quedar debajo de los arcos Va a buscar la Schallenberg Intenta también Russell La pelota la recupera Argentina Se ubica a lo Chelsea Está esperando Lautaro Espera Messi Que ha quedado algo tocado La pelota la domina Ahí va el crack Domina Messi Y metió para Lautaro Está así Está así Está así ¡Gol! 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 Argentino Lautaro Martínez Lautaro Martínez entró para anotar Lautaro Martínez entró para festejar Lautaro Martínez entró para duplicar Todo Con la gran sociedad de Messi Que le mete la bocha Aparece Lautaro Martínez Para dejar en calma al campeón mundial Toque suave a la red Ante la salida de Crepó La magia de Messi La precisión de Lautaro Y a otra cosa mariposa 2 a 0 Argentina Sí, demasiados espacios ahora en el final Un pase de Messi Una diagonal de Lautaro Martínez Una buena definición ante la salida del arquero Los dos nueve cumplen Julián el primero Lautaro el segundo Y Argentina ahora sí Con la tranquilidad de la primera victoria Bueno, es un golazo de Argentina, ¿no? Porque lo que tiene el equipo Campeón del mundo Individualidades Entró gente fresca Lo Celso, Lautaro Martínez Y con espacios Porque ya Canadá Nuevamente estaba totalmente desordenado Bueno, la clase magistral de Messi Que no habrá estado En su mejor versión Pero tiene eso, ¿no? Un pase, una conexión Lo Celso Y bueno, y después La gran definición Del goleador del Inter de Milán Para cerrar el partido Y la primera victoria De la Copa América Es para el actual campeón del mundo Sports 890 Copa América La Copa América La Copa América